¡Suscríbete al canal! Un gran talento, un gran carisma y que han hecho muchas cosas Y a veces hay lugares o por lo mismo de nuestra sociedad no hay mucho apoyo Por eso en este programa Estación 4 creemos que sea completamente diferente Y solamente transmitirles el talento de nuestros guatemaltecos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más Ahora sí llegamos a nuestro tercer programa de No Tóxico Bienvenidos solamente acá por TV Santiago Muy buenas noches para quienes están viendo los jueves a partir de las 8 de la noche Y muy buenas tardes a quienes nos están viendo en la repetición Los sábados de 4 a 5 de la tarde solamente por el canal Colonial 61 TV Santiago Talento descubriendo nuestro talento en Guatemala Hoy tenemos un invitado muy especial pero como que me tiene miedo Miren hasta donde está, no se vale, no se vale A mí me debería dar miedo a él porque, ¿saben qué? Yo no sé por qué él no habla cuando anda en la calle, la verdad Él no habla en la calle ¿Saben por qué? Ustedes me imagino que ya lo reconocieron Así que bienvenido a Tamaguchi, estamos en el programa No Tóxico Y tú, ¿eres tóxico o no eres tóxico? ¡Bienvenidos! Ya al fin llegó jueves para disfrutar un programa de más de No Tóxico Te saluda una vez más Melanie Reina para complacerte y consentirte en esta noche Recuerda que No Tóxico se transmite solamente por TV Santiago, el canal Colonial Todos los jueves en la noche a partir de las 8 hasta las 9 Para poner videos musicales, videos chistosos Este programa viene bien cargado de un montón de cosas bien interesantes Así que hasta les cuento que tenemos unos invitados estrella Invitados de lujo Y aparte que les voy a enseñar algo que está bien, bien interesante Un talento que no es tan común Tal vez sigue en todo el mundo, se puede observar Pero este talento, de verdad, el que lo tiene, lo tiene Porque yo les voy a enseñar más tarde Yo estuve practicando y no me salió absolutamente nada de lo que les voy a presentar el día de hoy Con un escenario perfecto para esta noche Nos encontramos en el kiosco Así es, atrás de nosotras podemos observar la iglesia Que le da el toque especial para esta noche Ahora sí, vamos a empezar a conocer a cada una de las chicas Ya ven qué bonito, qué interesante poder conocer Qué es lo que realmente las motiva a este tipo de eventos Que como yo les digo siempre y como lo hemos platicado muchas veces Es importante la belleza exterior Pero más importante aún, la que llevamos dentro A ver chicas, ahora para entrar un poquito en calorcito Para que estemos un poco más animados aquí en casita Vean qué tanto tenemos esa chispa Como decimos los chapines, ¿verdad? Yo les voy a decir una frase A ver, quiero que tú me contes ¿Tú tienes novia? Por el momento no Solterito, entonces anoten ahí chicas A ver si lo encuentran porque está buscando, ¿o no? Pues la verdad sí Sí llega, ¿verdad? ¿Está un poco desesperado? No, desesperado no ¿O sos de los que está ahorita diciendo Ay, ya va a ser 14 de febrero, necesito una novia? Pues no, llegará cuando tenga que llegar Exacto, esa es la actitud A ver, ¿y tú cuando tenés novia ¿Qué es el detalle más lindo que te ha gustado regalarle a una chica? Amor sincero, realmente Ay, él es el hombre perfecto Tiene unos ojazos y aparte dice que lo mejor que le puede regalar es el amor verdadero Ok, me parece, muchas gracias, feliz día del cariño para ti Este es el programa No Tóxico transmitido por TV Santiago Todos los jueves de 8 a 9 de la noche Y si hasta ahorita lo pusieron O les gustó alguna parte o se perdieron la mitad de la entrevista con los chicos de Bumper O si les gustó alguno de los videos que pasamos porque es uno de sus artistas favoritos O si les gustó y se rieron y quieren volver a ver al ratoncito o al alien Pueden ver la repetición aquí mismo en Canal Santiago Los sábados a partir de las 4 de la tarde Disfrutar con tus amigos y familia Con toda la gente no tóxica porque este es un programa para que lo disfrutemos sin discriminar Y por favor pueden invitarme a Facebook, unirse a la página Ahí estamos como No Tóxico con letras mayúsculas y tilde en la O Y vamos a estar poniendo algunos saluditos, lo que ustedes quieran Todos los comentarios son bien aceptados Soy Melanie Reina y espero estar con ustedes la próxima semana de jueves de 8 a 9 de la noche Y hasta la próxima